Mi nombre es Daniel Enrique Novak, subcoordinador de la carrera de licenciatura en Economía de la Universidad Jauretche. ¿Por qué uno podría recomendar que estudien Economía a estudiantes que están dejando la escuela secundaria? En realidad, lo que nos tendríamos que preguntar primero es para qué sirve un economista, cosa que no siempre es conocida por todo el mundo y más bien a veces tendemos a pensar que no servimos para mucho. La cuestión importante ahí arranca en entender cómo funciona el sistema económico. ¿Por qué esto? Bueno, porque la economía es una ciencia social en realidad, que lo que estudia son las relaciones sociales entre personas, pero no todas las relaciones sociales, sino algunas relaciones sociales en particular y generalmente, para simplificar, podríamos decir que son todas las relaciones sociales en las que algo tiene que ver el dinero o el valor en dinero de las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que la gente en una comunidad se organiza para generar y producir bienes y servicios que tiendan a atender necesidades de la comunidad, y digo atender y no digo satisfacer, como dice la teoría tradicional, porque no siempre se satisfacen las necesidades económicas y mucho menos de todas las personas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta qué pasa con eso, qué pasa con la forma en que se organiza la producción y la distribución de los bienes, y sobre todo, qué pasa si no llega a la totalidad de la gente que necesita esos bienes y servicios. La economía tiene que resolver o responder a este tipo de cuestiones en primer lugar. Ahora bien, una vez que entendimos esto, la pregunta es, ¿quién puede necesitar a los economistas como profesionales? En primer lugar, tenemos la posibilidad del sector público, es decir, al funcionamiento tanto del Estado Nacional como de las provincias o de los municipios. Ahí, por supuesto, que se deciden cuestiones que tienen que ver con la economía, cuestiones que influyen en la economía, cuestiones que influyen en la producción y en la distribución de esos bienes y servicios, y por lo tanto, es importante que los economistas que trabajen en el sector público entiendan cómo funciona esto. Por otra parte, tenemos al sector privado, que es el otro gran sector al que puede atender un economista. Y en el sector privado, ¿qué es lo que tenemos? Unidades productivas, que en realidad en la jerga normal y habitual se les llama empresas. Nosotros decimos unidades productivas, ¿por qué? Porque no todas son empresas organizadas como tales, sino que hay muchas personas que trabajan por cuenta propia y esas también son unidades productivas. Entonces, tenemos que saber y entender cómo funciona una unidad productiva y, sobre todo, cómo hace una unidad productiva para ser rentable. Porque una unidad productiva, si no genera ganancias, no va a funcionar y no va a sobrevivir. Es muy importante que los economistas podamos asesorar a las unidades productivas acerca de cómo generar su rentabilidad y cómo hacer para crecer cuándo conviene invertir, cuándo no conviene invertir. Y, sobre todo, tienen que conocer cómo funciona su mercado. Es decir, cuál es la demanda que hay en cada mercado y cómo se puede satisfacer esa demanda o, por lo menos, atenderla. Todo esto tiene que ver con los economistas. Es decir, que los economistas podemos trabajar de este tipo de cosas. Es muy importante que tengamos en cuenta por qué nosotros recomendamos estudiar Economía en la UNAJ. Recomendamos eso porque la carrera de Economía en la UNAJ, que también es una licenciatura, como en otras universidades, tiene dos orientaciones básicas. Una orientación es la orientación financiera, que es esta que explicábamos recién y que tiene que ver no solamente con las unidades productivas, si van a pedir prestado o no, sino también con los organismos públicos. Porque, por ejemplo, como todos sabemos, recientemente la Argentina ha estado renegociando su deuda externa. Eso es un tema que tiene que ver con la economía financiera, la economía global, la economía del país. Y entonces es importante entender y saber cómo funciona eso. La otra orientación que tiene nuestra carrera y que no es muy frecuente en las demás universidades es la de desarrollo productivo local. Es decir, cuáles son las oportunidades que hay en el territorio para poder producir, generar una actividad económica, generar valor agregado y poder distribuir entre la comunidad los ingresos que genere esa actividad. Esa orientación no es muy frecuente en las demás universidades, por lo cual recomendamos nuestra universidad para esa especialidad. En función de todo esto, nuestro interés grande es que se inscriban en nuestra carrera, que empiecen a desarrollarla. Arrancamos nosotros con materias que son de orientación común a varias carreras y que los ayuda a iniciarse en la práctica del estudio universitario. Pero a partir del segundo año ya empezamos con las materias específicas de economía, como introducción a economía, política económica argentina, epistemología de las ciencias sociales, que es una materia que nos enseña cómo entender el estudio de las ciencias sociales, que no es igual que de las ciencias exactas. De modo que los invitamos a que se integren y que pronto estén en nuestra universidad haciendo esta carrera.